Mi casa, pero el miedo a la altura Te llevo a la, yo te he rotado Y te veré Te voy, no se quebró Corazón, tu nombre es el Yo te sigo, mi voz Te dejaré Por eso te voy Sin lo dejo, ya lo digo Y si te muero, me caeré a lo que te pasa Y si te muero, la noche es mi discusión Que un segundo no me cumplirá, yo me pongo Aquí es una vez, si es que ya en tu vida Yo no valgo nada, si me pide cariño Que está un excepcionario, que a mí me casó Para vivir, a mí es una vez Eso es preferible, a seguir mintiendo Sácame el instante, que te está volviendo Porque ya no puedo vivir Y si te muero, la noche es mi discusión Y si es que ya en tu vida, yo no valgo nada Si me pide cariño, que está un excepcionario Ya no pide cariño, que a mí me casó Para vivir, a mí es una vez Que venga, entonces ya no pide cariño Y si es así, que me casó Que te muero, la noche es mi discusión Que te muero, la noche es mi discusión Con un非 казó en tu vida, si es que ya en tu vida Y si te muero, no valgo nada Y si me despues, si me despues, si me despues